¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que no suelo subir mods últimamente, suelo subir contenido e información de Dragon Ball Xenoverse 2 y últimamente, pues bueno, pues he dejado de lado los mods y muchos me lo habéis pedido. Pues bien, hoy regresan, hoy regresan con una nueva misión de la película de Dragon Ball Super Broly y una misión que realmente está muy perfeccionada, muy bien hecha y me ha llamado muchísimo la atención y he dicho, tengo que subirla al canal, tengo que enseñársela a la gente, a los Saiyans, a los verdaderos fans de Dragon Ball. No solo de Xenoverse de forma original, sino en Xenoverse en cuanto a mods. Antes de empezar, queréis jugar con mods, queréis instalar mods y hacer todas estas cosas que yo hago yo, pues bueno, en la descripción tenéis para comprar el juego a través de Instant Gaming con un código de descuento Mark y podéis hacerlo con el videojuego original. Lo que vengo a traer hoy realmente te va a impactar, compañero. Me dejo ya de tonterías, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, mi nombre es Mark y empezamos con la nueva misión de Dragon Ball Super Broly. Bien, Saiyans, antes de nada voy a coger la misión, ¿vale? Y voy a, básicamente, a cambiarme una cosa, el bombardeo, ¿vale? Me voy a poner una carga de energía, carga máxima, ¿vale? Que es la carga más buena que tengo. Y vamos a ir con el Super Saiyan Blue, con el Rayo de la Muerte del Emperador, Ida Divina Polificación, Granada Ligera, Sobre Puño Dragón y Kamehameha por 10. Os voy a explicar, porque esta misión, o sea, esto no es solo un mod, y ya está. No, esta misión realmente es increíble. Bueno, tenemos un pack de música realmente brutal, realmente excepcional y nos tenemos que ir a misiones secundarias. La misión está en inglés, pero si triunfa y superamos los 5.000 likes, cosa que va a ser muy difícil, cada persona que vea este vídeo va a tener que darle un buen like y colaborar. Si os gusta y tenéis mods instalados, lo que vamos a hacer va a ser esta misma misión, traducirla al español, ¿vale? Básicamente, esto trata sobre la tragedia de la película de Dragon Ball Super Broly. Hold Out Hop for Fusion. La única salida, el único escape, la única salida es la fusión. Bien, esta misión trae animaciones, trae diálogos, trae personajes, es realmente increíble. Y la vamos a vivir aquí, en el canal, así que vamos a empezar con la misión. Que llegamos a 5.000 likes, la subimos, la subimos de forma realmente brutal. Me gustaría comentaros también que estamos en Twitch jugando a Dragon Ball Legends, a Dragon Ball Shinoverse 2 Modo Héroe Coliseo. Podéis pasar a vernos, estamos ahí en el Dragon Ball y la verdad es que lo pasamos muy bien, ¿no? Junto a ustedes. Y ahora, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es hacer la misión solo con mi personaje. Tenemos aquí a un Vegeta nuevo de la película de Dragon Ball Super Broly. Tenemos a un Goku nuevo, pero no, 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 no. Vamos a ir única y exclusivamente con mi personaje, con carga máxima y las habilidades que he enseñado. Y vamos a intentar hacer la misión. Como digo, está en inglés. Las recompensas son las habilidades de Gogeta y de Broly y la película de Broly. Tragedy, Filled Rampage. Hold Out Hop for Fusion. Bien, la misión empieza en el planeta Namek porque esto tiene, esto si veis la peli, tiene sentido, ¿vale? Este mapa, sé que es el planeta Namek destruido, pero bueno, no pasa nada. Vale. Perfecto. No sé si lo han sacado de la película, pero realmente increíble. Vale. Broly se vuelve un poquito loco. La música está un poco bajita, pero bueno, no pasa nada. Me convierto en Super Saiyan Blue, voy a bajar hacia abajo. Vale, veo a Goku súper motivado, ¿eh? Le he dado, le he dado, le he dado. Le he dado, vale, perfecto. Me he quedado sin resistencia, bueno, sin Ki, más bien. Broly es fuerte, ¿eh? Tiene bastante vida. Bueno, se me va, se me escapa. Tiene bastante vida y es fuertecito, ¿eh? Ojito porque es fuertecito. Perfecto. Vamos a intentar destrozarlo. Vale. Vale. Vale, se va Goku y se va Vegeta. Tienen una idea. Vale. No me des, te he dicho que no me des órdenes. ¿Qué es lo que se te ocurre ahora? Kakarot. Me he esquivado el rugido. No sé por qué. Viene. Perfecto. Viene Freezer. Los que hayáis visto la película, bueno, creo que ya es, ya habréis visto la película. Ya los spoilers, obviamente, están desilenciados. Los que habéis visto la película, realmente esto os va a parecer brutal, ¿vale? La misión es realmente increíble. Ahora ayudamos con Freezer a intentar derrotar a Broly. Vale. Me tengo que curar y todo, ¿eh? Me tengo que curar y todo de lo que quita Broly. Esta misión realmente me ha parecido brutal. Toma. Vale. Vale. Vamos a intentar tirar un rayo de la muerte otra vez. Vale, me rompo la resistencia. Broly está muy fuerte, ¿eh? Vale. Me están dando fuerte, ¿eh? Vale, te rompo la resistencia. Te pillé. Vale, le he pillado fuerte. Va a costar esta misión, ¿eh? Va a costar, pero realmente es increíble. Las animaciones, los, eh, el sonido. Increíble. Vale. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Vale, no me la lía. Perfecto. La misión está a punto de acabar. Toma. No, no acaba. Ojo que no acaba. Ojo que no acaba. Ojo, mirad. Nunca he visto una misión así. Nunca he visto una misión así. ¡Goujira! 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 Ahí está con Piccolo Goujira. Realmente brutal. Realmente brutal lo que he vivido aquí, ¿eh? Vale. Perfecto. Ahora hay que destrozar a Broly. Ahora hay que destrozar a Broly. Tiene la vida full de nuevo. Las canciones son brutales, ¿eh? Vale, viene Gogeta. Ahora viene a ayudarnos. No. Me ha reventado. Me ha reventado de una. ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Me ha reventado de una. Me ha reventado de una. Vale, me has cabreado. Voy a ir con Kefura. Y con Jiren. Se va a liar. Se va a liar. Creo que no me va a dejar. No me va a dar tiempo a eliminarlo todo. Pero voy a volverlo a intentar. Esta misión realmente es increíble. No me digáis que no es increíble. La animación. El efecto. Todo. Realmente brutal. A mí me ha dejado loco, ¿eh? Fuera. Se lo ha parado. Vale, continuamos. Ha habido un parón aquí. Ha habido un parón, pero no pasa nada. Continuamos, ¿eh? Continuamos, chicos. Vale, se puede ganar, ¿eh? Se puede ganar. No, no, no. Bien, Saiyans. Y así es como finalmente uno se queda grabando la partida con el croma y todo. Se queda uno sin espacio en el disco duro y se le cierra el juego. Bien, si os ha gustado esta misión, la animación y todo, y queréis que la complete en un nuevo vídeo, podéis darle un buen like a este vídeo. Y si llegamos a los 2.000, subiré otra vez esta misión e intentaré completarla. Y si llegamos a los 5.000, intentaré traducirla al castellano. Gracias por escucharme, por verme, y nos vemos en un nuevo vídeo con Dragon Ball aquí en el canal. Si quieres que vuelvan los mods, si quieres que vuelvan estas cosas, un buen like ayudaría al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau chau.